La política de acuerdos comerciales y de negocios nacionales e internacionales es permanente, afirmó el gobernador Sergio Salomón Céspedes al destacar las ventajas competitivas de Puebla con la llegada de nuevas empresas. No hay empresa que esté acá porque muchos hablamos de quienes llegan, ¿no? Pero no hablamos de que nadie se va. En Puebla las empresas llegan para quedarse, para crecer, para seguir incrementando. Por eso es tan importante, antes de seguir corriendo, que hagamos un alto, nos detengamos y veamos la grandeza que tiene Puebla. Al reunirse la semana pasada con representantes de Volkswagen de México y del Consejo de Empresas Globales, así como de integrantes de Cana Sintra, los empresarios le hicieron patente el interés de seguir invirtiendo en el Estado. Todas las demás empresas de fuera, los CEOs de acá, de empresas globales, de los mismos empresarios de acá, reconocen las grandes condiciones que tiene Puebla, las grandes condiciones que tiene Puebla para su crecimiento. Recientemente Céspedes Peregrina asistió a la inauguración de la nueva sucursal de Plasencia Muebles bajo la batuta de Leonardo Plasencia Enríquez, quien invirtió más de 400 millones de pesos. De dicha voz del señor Plasencia, el dueño de este gran corporativo, que además está en un nivel empresarial muy alto, me comentó, él es originario de Guadalajara, y me comentó que ni en Jalisco había tenido las facilidades y la apertura por parte de los gobiernos para poder obtener todos sus permisos y poder alcanzar ese tema. Ante el panorama económico y de negocios que vive la entidad, el mandatario llamó a la sociedad a hacer un análisis, reflexionar y seguir hablando bien de Puebla. El clima de seguridad, de estabilidad, de la aplicación del Estado de Derecho, les da una plena garantía a las empresas. Y las empresas siguen creciendo y se siguen desarrollando. Cosa que nos permite decir que el gobierno del Estado, de la mano de los empresarios, ofrece futuro para una gran generación de empleos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Con información de Adán Morales, Zed Noticias.